Música Luz verde al plan estratégico para la reducción de atropellos 2017-2020. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado esta mañana este documento que persigue el objetivo de cero muertes y la reducción del número de siniestros en zona urbana. Una sesión en la que también se daba el visto bueno a la constitución de una comisión para elaborar una bolsa pública de empleo, teniendo en cuenta que están vacantes tres plazas de oficial de policía local y una de sargento de extinción de incendios. A ello se unen también otras bolsas de empleo en servicios sociales. Muy buenas tardes, Ávila y Provencia. ¿Cómo están? Es jueves 20 de julio y a esta hora, ya lo saben, la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Mucho se lleva hablando en los últimos meses de la gestión del 88 Torreón, expuesta en tela de juicio por diferentes formaciones. Pues bien, este asunto también ha llegado hoy a Junta de Gobierno. El próximo 1 de agosto, Woody Events comienza a explotar este centro deportivo tras la firma de la escritura de concesión en la tarde de ayer. De ello se ha informado en la sesión. El Ayuntamiento ya ha consignado en el juzgado de lo contencioso administrativo de Ávila 1.700.000 euros a la espera de que Alter lo acepte como pago de los terrenos del CILOG y atendiendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Mientras, sigue pendiente el recurso presentado por dicha promotora. Pero en esta jornada de jueves hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. En Crónica Política y pocos días después de su elección como nuevo coordinador de Izquierda Unida, hoy hablamos con José Jiménez. El empleo o la sanidad son algunas de sus principales preocupaciones. Eso y dar la máxima transparencia y participación a la formación de izquierdas. Y mientras, también conocemos hoy el cobijo. A falta de algunas licencias, se prevé que el centro de día de FAEMA abra sus puertas en septiembre. Con un total de 90 plazas, el objetivo de la Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Discapacidad por Enfermedad Mental es que sea 100% inclusivo. Y en Tiempo de Deportes hoy hablamos de buenas noticias en fútbol, porque con tan solo 13 años, el jugador abulense Nacho López hace las maletas tras fichar por cuatro temporadas por el Villarreal. Pues con ganas, la verdad. Va a ser todo muy difícil, pero con ganas. De lo que venga, intentar llegar a los primeros equipos, primera división. También en lo deportivo nos iremos a la provincia, porque el desafío solidario de Mountain Bike de Venga Muñoz ha recordado más de 3.300 euros que han sido entregados ya a Espace. Una cifra que supera los 2.000 del pasado año, que tenía como destinataria además a la asociación tan alta como el Ciprés, pero ya se piensa en la próxima edición de esta cita solidaria. Bajan las temperaturas ligeramente en este jueves 20 de julio, especialmente en las mínimas. Hemos visto que esta noche la mínima registrada en la capital ha sido de 13 grados. En la provincia, 6 grados en el puerto del Pico. Intervalos de nubes medias y altas en este jueves. Abrimos ya este tiempo de noticias, lo hacemos con la mirada puesta en nuestra ciudad. Ahora sí, ya hay hoja de ruta para reducir la siniestralidad en Ávila. Ha aprobado el Plan Estratégico de Reducción de Atropellos 2017-2020 en Junta de Gobierno Local esta mañana, aunque no ha sido el único asunto. Tras su paso por el Observatorio Local de Seguridad Vial, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el Plan Estratégico para la Reducción de Atropellos 2017-2020. Un plan cuyo objetivo es alcanzar las cero muertes por atropello y la reducción del número de atropellos en zona urbana, así como disminuir la lesividad en este tipo de accidentes. Lo que se detallan son las líneas generales de las acciones a realizar durante ese horizonte temporal, es decir, hasta el año 2020, sin perjuicio de que en este tiempo se concreten iniciativas que puedan ir surgiendo y adaptándose a la realidad del momento. En materia de contratación se ha procedido a adjudicar definitivamente la ejecución de las obras de revitalización del Polígono de las Hervencias a la Unión Temporal de Empresas Ecoasfal S.A. y Saja S.L. por más de 961.000 euros. También se ha dado el visto bueno para la constitución de la Comisión para la Elaboración de la Bolsa Pública de Empleo. Tres plazas de oficial de policía local, vacantes ahora mismo, en la plantilla de personal de funcionario de esta corporación e incluidas, por supuesto, en la oferta de empleo público del ejercicio 2017, así como también las bases y convocatoria para la provisión en propiedad mediante concurso de oposición restringido de una plaza, en este caso, de sargento del Servicio de Extinción de Incendios, también vacante. También en servicios sociales se elaborarán bolsas de empleo. Para diferentes puestos enclavados dentro del área de servicios sociales, como puede ser trabajador social, educador social y psicólogos. Respecto a las reservas de agua, se encuentran al 80% de su capacidad total, con un 83% el pantano de Becerril, un 76% el de Serones y un 100% el pantano de Fuentes Claras. También se trataba en esta Junta de Gobierno local la gestión del Centro Deportivo 88 Torreones. En la jornada de ayer y con la autorización del Juzgado de Badajoz, se procedía a la firma de la escritura de compra de la concesión de este complejo por parte de la empresa Woody Events. Se hará efectiva a partir del 1 de agosto, cuando dicha empresa comience a explotar el 88 Torreones. Y en estos días, desde que se ha firmado la escritura hasta que entren definitivamente, se va a proceder a la actualización de los contratos, su rogación de personal, tal y como lo hemos acordado. Y en esa rueda de prensa, la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Patricia Rodríguez, también era preguntada por la sentencia del Plan Natural Vida. Pues bien, ha dejado claro que el consistorio ya ha consignado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo un millón setecientos mil euros como pago de esa sentencia del TSJ de Castilla y León referente a los terrenos adquiridos en su día a la empresa Fuentebuena 2000, hoy llamada Alter Inmuebles, y en los que se construyó el Ciloj de nuestra ciudad. Con este pago, el Ayuntamiento deja clara su voluntad de hacer efectivo cuanto antes el abono y así ahorrarse posibles intereses de demora. Mientras, sigue pendiente el recurso presentado por la promotora a la espera de ser admitido por el Tribunal Supremo. Demostrando que efectivamente este Ayuntamiento tiene la intención de pagar ese precio que en su día nos vino determinado por el TSJ, que nosotros entendíamos que era el precio justo, en un millón setecientos noventa y seis mil euros, y no esa cantidad que nosotros entendíamos como desproporcionada que solicitaba el propio empresario, que cifraba en más de diecisiete millones de euros, y de esta manera lo que evitamos también, por supuesto, es que vayan sumándose los intereses de demora que lógicamente no tenemos intención de pagar. Por otro lado, la portavoz del equipo de gobierno también ha respondido a otro asunto, la propuesta que lanzaba ayer la concejala socialista Noelia Jiménez para colocar medidas protectoras sombreado en definitiva con toldos o sombrillas en la guardería Pedra Machucana. Pues bien, dice Patricia Rodríguez que esto ya ha sido estudiado por el consistorio y que no es nada fácil llevarlo a cabo. No es nada sencillo porque la propia estructura técnicamente no es suficiente con colocar unos toldos y además no se puede hacer así, sino que tendría que ser una estructura mucho más compleja y lógicamente lo que estamos intentando es valorar económicamente de qué cantidades estamos hablando. No obstante, ya insisto en que las instalaciones son magníficas y el personal propio de la guardería lo que hacen lógicamente es sacar a los niños al patio en estas primeras horas y en las instalaciones de dentro los niños están en perfectas condiciones. Seguimos en Página Municipal para abrir ahora la crónica política. Lo hacemos de mano de Ciudadanos y de su concejala Julia Martín. Esta propone la puesta en marcha de una red de itinerarios saludables en Ávila para aprovechar y adaptar la estructura urbana y facilitar con ello la actividad física en rutas señalizadas y en condiciones de seguridad. Algo que fomentaría, dice, la participación social evitando el sedentarismo. Pues bien, Martín propone contar con la participación de las agrupaciones de corredores y andarines para el diseño de esta red. Días después de su nombramiento como nuevo coordinador de Izquierda Unida hoy hablamos con José Jiménez, que afronta con ilusión y responsabilidad este cargo. Sus principales preocupaciones son el empleo o la sanidad y también dar la máxima transparencia a la formación de izquierdas. Comienza una nueva etapa para Izquierda Unida Ávila después de que José Jiménez haya sido elegido coordinador provincial de la formación con 15 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. La comisión colegiada decidió presentarme a mí y la gente votó, no hubo más personas que se postularon, el voto creo que fue el 79% de los votos, cosa que me congratula. Apunta que desde el mes de noviembre Izquierda Unida lleva trabajando en los temas que preocupan a la ciudadanía, como son el empleo o la sanidad. Tenemos carreteras absolutamente sinugosas, que tengan que desplazarse la gente al hospital de Ávila es una absoluta barbaridad, lo que se comentaba hace tiempo con el tema de las ambulancias, todo esto hay que arreglarlo. En el tema de educación... Tiene que ser absolutamente gratuita y tiene que llegar a todas partes y a todos y a todas, porque si no al último un país inculto, una ciudad inculto, una provincia inculta, lo que genera es más pobreza. Afirma que todos los miembros de la coordinadora provincial están para sumar y que el objetivo de modo interno es dar la máxima transparencia y participación a la provincia. En cuanto al objetivo externo... Hay que tratar de quitar este gobierno que tenemos, un gobierno que lo que ha hecho ha sido precarizar absolutamente un país. A nivel local, pues ya lo veis también, trabajo absolutamente precario, absolutamente temporal. José Jiménez asegura que junto a su equipo pretende dar respuesta a estas preocupaciones de los abulenses y que para ello se basará en la experiencia que atesora a sus 50 años en otros cargos como la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras o la presidencia del Comité de Empresa de FCC, donde trabaja. Y mientras, el Partido Socialista habla en este caso desde el Senado, de mano de su senadora Carmen Iglesias, para referirse a la ONU. Y es que muestra su preocupación, Iglesias, sobre la no consecución por parte de España de los objetivos de agenda de la ONU. En este sentido, subraya que nuestro país suspende en cuestiones como economía y empleo, pero también en lo referente a políticas de igualdad. Y también con un tinte internacional hablamos ahora del Partido Popular, de mano de su eurodiputado Agustín Díaz de Mera. Este ha participado en la reunión de parlamentarios europeos y de los países de África, el Caribe y el Pacífico, que se ha celebrado esta semana en Porvila, en Manuatu. Defiende la necesidad de una respuesta global a desafíos como el cambio climático y las migraciones. Y es que, precisamente, Díaz de Mera ha intervenido en uno de los debates principales, recordando la importancia de una acción coordinada de todos los países para poder contrarrestar ese cambio climático. Dejamos la crónica política. El pasado lunes recordarán que la Consejería de Sanidad va a conocer los datos de lista de espera quirúrgica, que en el último año se ha reducido en torno a un 19%. Pues bien, para comisiones obreras esta cifra es triunfalista. Si tenemos en cuenta la lista de espera de varios días que existe para poder acudir, dicen, al médico de cabecera, y de varios meses en el caso de la atención especializada. Desde comisiones obreras aseguran que no sirve de mucho que se publique la disminución de lista quirúrgica cuando existe lista de espera de varios días para acudir a atención primaria. En el caso de las pruebas radiodiagnósticas, apuntan que la espera sobrepasa los ocho meses para realizar una resonancia magnética, nueve meses para las ecografías y hasta un año y medio para las electromiografías. A todo ello explican, después hay que sumar otros tres meses para que el paciente sea citado por el médico especialista y así obtener los resultados de dichas pruebas. Por tanto, inciden en que el problema es el tiempo que se tarda en dar un diagnóstico. De este modo afirman desde comisiones obreras que la demora en la realización de pruebas diagnósticas y la obtención de los resultados es lo realmente importante. Temas, dicen, de los que no habla la Consejería de Sanidad. Por último, aseguran que aunque el objetivo para este 2017 por parte de la Consejería sea la disminución de las listas de espera, tanto en atención primaria como especializada, el problema sigue siendo la carga asistencial o la precariedad en los contratos. Y mientras, en el apartado laboral, la Asociación de Autónomos de Ávila y CONFAE valora los avances de la futura Ley del Trabajo Autónomo, eso sí, echan en falta un mayor control del intrusismo y también un sistema de deducciones más claro. Desde CEAT, Ávila y la Confederación Abulense de Empresarios valoran positivamente la reciente aprobación, por unanimidad en el Congreso, de la nueva Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, que contempla, entre otras cosas, la posibilidad de cambiar la base de cotización hasta cuatro veces al año o la posibilidad de darse de alta o de baja para pagar solo por los días trabajados. También consideran positiva la extensión de la tarifa plana de 50 euros a un año y la exención del 100% de la cuota por un año para el cuidado de menores o dependientes. De este modo apuntan que se recogen algunas de las reivindicaciones tanto de la Asociación de Autónomos de Ávila como de CONFAE, pero creen que faltan aspectos claves como la cotización por ingresos reales o la exención de obligación cuando estos no lleguen al salario mínimo. También ambas organizaciones demandan el compromiso de las administraciones en la lucha contra la economía sumergida y la competencia desleal. Se lo contábamos en titulares. Hoy nos adentramos en el cobijo porque, a falta de pocas licencias, se prevé que en el mes de septiembre habrá a sus puertas el centro de día de FAEMA. Con un total de 90 plazas, su objetivo último es la plena inclusión. Se llamará el cobijo porque la idea es que este centro de día sea un centro inclusivo y es que en él se va a ofrecer un nuevo servicio de comedor. Para ello se va a desarrollar un enclave laboral pleno. Desde FAEMA Empleo se va a subcontratar este servicio. Contrataremos a un jefe de cocina, a un cocinero, a pinche de cocina. También además es una actividad económica que tenemos para el Centro Especial de Empleo como un servicio de catering. Queremos también abrirlo luego a toda la sociedad zabulense cuando ya contemos con más experiencia. Otros servicios que se van a llevar a cabo por personas con discapacidad son los de limpieza de las propias instalaciones, así como el de conserjería u ordenanza. En total serán 90 plazas y se prevé abra sus puertas en el mes de septiembre. Ya hemos ido haciendo contrataciones. Sí que confiamos que a medida que se vayan cubriendo las plazas vayamos contratando, sobre todo, más cuidadores. Ya también otra contratación que hemos ejecutado es en el tema de ocio. Necesitábamos un educador más. Y también lo que queremos es reforzar la administración. Todo en un centro con cocina, sala de ocio, despachos y cinco aulas. El objetivo es homologar estas últimas para formación dual, así como ofertar servicios de autonomía personal. Más adelante, cuando ya estemos un poquito más ubicados, queremos trabajar en la zona de los jardines para hacer un pequeño huerto, una pequeña zona de juegos, de bancos, tener una fuente. Queremos que ellos se sientan a gusto como cualquier persona. Un centro que, como decimos, será 100% inclusivo. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias. Nos vamos hasta la Universidad Católica de Ávila. Esta junto con la consultora Centur han presentado el tercer proyecto del título digital de experto en Marketing Digital y Creación de Empresas. Veinte alumnos de ADE y Economía ya pudieron trabajar el curso pasado en JMI Construcciones y Santa Teresa Gourmet, dos empresas que les permitieron conocer el trabajo real que se lleva a cabo fuera de las aulas. Ya este curso comienza el tercer proyecto, que se llevará a cabo con Vision Lab. Este va a estar centrado en temas de Marketing Online, debido a que el modelo de compra está cambiando precisamente hacia eso, hacia las plataformas de Internet. Todos los alumnos sepan lo que es trabajar en una empresa, trabajar en proyectos, y que vean desde el primer día cómo se realiza lo que le contamos de forma teórica en el aula, cómo tiene luego su relación en el ámbito empresarial. Abogamos por los cambios tecnológicos, sobre todo en temas de salud visual. El número de interacciones o la distribución de la frecuencia de las personas a lo largo del tiempo nos permite hacer análisis muy exhaustivos de determinados patrones o tipos de compra, patrones de uso. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes para conocer hoy a Nacho López. Es muy joven, tiene solo 13 años, pero ya ha fichado por el Villarreal. Lo ha hecho por cuatro temporadas. En apenas tres años, el sueño de Nacho López está un poco más cerca de hacerse realidad. Después de seis años en el equipo de su colegio, El Pradillo, en la temporada 2015-2016, seáis ficha por el Real Ávila. De ahí al Santa Marta, donde sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas y le han llevado a firmar por cuatro temporadas por el Villarreal. Pues con ganas, la verdad. Va a ser todo muy difícil, pero con ganas. De lo que venga, intentar llegar a los primeros equipos, primera división. Esas ganas y ambición le han llevado a convertirse en un objetivo de varios equipos importantes. Además del submarino amarillo, celta o rayo vallecano, se fijaron en este jugador, que hasta hace poco era un habitual en los campos abulenses, destacando como delantero. Soy rápido, tengo regate, tiro, y con ganas de este año. Va a ser difícil, pero con ganas hay que pasarlo y que afrontar los retos nuevos y todo. Velocidad y buenas condiciones físicas forman parte del ADN de este joven de la cantera del fútbol abulense. El arreglo de los campos de Santi Espíritu se ha ya próximo a su finalización con el objetivo de dar servicio a los clubes de fútbol de Ávila en los próximos días. Desde el consistorio, se ha realizado una visita esta mañana para analizar el estado de las obras pensando en la próxima temporada. Unas obras que se iniciaban para subsanar los problemas en el terreno y que se paraban tras las divergencias entre la empresa adjudicataria y el consistorio por las ondulaciones surgidas y los problemas de estabilidad. Tras un acuerdo final alcanzado entre ambas partes, las reformas terminarán, como decimos, en los próximos días. Desde el ayuntamiento no han querido perder la oportunidad para pedir disculpas a los usuarios afectados. Pedirles disculpas a todos aquellos clubes que han tenido la paciencia de esperar, de esperar a que esto sea una realidad. Es cierto que son tantos la gente que disfruta este campo que también han sido muchos los inconvenientes que ha habido para toda esta gente. El sobrecoste era de unos, creo recordar, 60.000 euros. La empresa se hacía a cargo de un 75%, 45.000 y el ayuntamiento ha tenido un sobrecoste de 15.000 para conseguir la estabilización del terreno. En la provincia, el ayuntamiento de Mengamuñoz ha entregado ya la recaudación del desafío solidario de Mountain Bike. En total son más de 3.300 euros, por lo que superan los 2.000 del pasado año. En aquella ocasión, el montante fue para la asociación tan alta como un ciprés y este año en la segunda edición para Aspace. Un acto de entrega que, como decimos, ha tenido lugar en Mengamuñoz con presencia del alcalde del municipio y de varios diputados provinciales. Ahora ya se piensa en la próxima edición de esta cita en la que la solidaridad tiene un papel vital. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Jornada agradable mañana en la provincia puesto que no se superarán los 30 grados de máxima en muchos puntos. En La Moraña se quedan en 29 y 28 en Madrigal y Arevalo respectivamente. Hacia la capital, Maello puede registrar 27 grados y Ávila también. De camino hacia el Valle del Corneja alguna nube dispersa y 28 grados de máxima en Piedraíta. Al sur valores más altos con 33 en Candeleda y 31 en Arenas. En Serranillos, Piedralaves y Burgondo valores de entre 9 y 30 grados. Misma tónica en Sotillo de Ladrada con 30 de máxima y 18 de mínima. Ya en la zona de Alberche-Pinares el tiemblo tampoco superará los 30 grados, pero sí Cebreros. En Las Navas del Marqués algo más fresco con temperaturas de entre 13 y 26 grados. Por tanto, mañana en Ávila será una jornada con alguna nube dispersa y una máxima no demasiado elevada. De cara a los próximos días no cambia mucho la situación ni en los valores máximos ni en los mínimos. Pues en el tiempo como es habitual nosotros nos vamos. Pásenlo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!